Ehh... Yo estoy reventadísimo Ehh... Y tú lo compras... Y tú lo compras... Y tú lo compras. Y tú lo rescató. Y yo también papá. Y yo también. ¿Qué piensas? Lo que podemos hacer es que la fila... es que la fila se conocía... a la fila. Vale... Buah, luego el huevo de Weaver Si estaba por aquí arriba No estaba arriba del todo No Que como tampoco sé cómo cuenta En verdad Me quiero situar Vale Que tiene que ser aquí en el centro Lo que tengo claro Es que creo que tengo que ir Directamente aquí Vale A ver Que me sitúe Bien ¿Qué me das? Hombre, pues me viene puta madre La verdad A ver Vale ¿Qué me das? Gracias. Gracias. Por ejemplo, aquí hay una trampa, que es la presa. Pero no me sale el huevo de Weaver. Hola. Pues, ¿sabes qué? Creo que te voy a golpear. Solamente para que me digas dónde está tu... ¡No! ¡No! ¡Con esto no gastaba yo! ¡No! 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 ¿Qué pasa? Bueno, muchas gracias ¿Eh? Vale A la parte de las 8 De 8 a 9 estudio Vale Ahí está el nido A ver ¿Ves? Ahora sí me sale marcado No iba a ser tan fácil No iba a ser tan fácil No iba a ser tan fácil No me fío a saltar la verdad No iba a ser tan fácil que coger el me tomo que no me deje saltar por ahí como que no se puede saltar con el huevo vale esa caída sí por aquí tampoco por la que leía en un momento corre escúchame como que casi que vuelvo ya para para este no a coger por aquí porque no me fío de pasar por ahí de nuevo pero no había un a ver este no porque por lo que sea no me acuerdo el camino bien sí que tampoco la voy a liar ¿sabes? no me fío de pasar por ahí de nuevo hola potitas cúbreme potitas pero el amor de dios vale no me fío de pasar por ahí de nuevo no me fío de pasar por ahí de nuevo no me fío de pasar por ahí de nuevo no me fío de pasar por ahí de nuevo no me fío de pasar por ahí de nuevo no tengo ni puta idea de por dónde estoy yendo no me fío de pasar por ahí de nuevo no me fío de pasar por ahí de nuevo hey vale no me fío de pasar por ahí de nuevo no me fío de pasar por ahí de nuevo no me fío de pasar por ahí de nuevo no me fío de pasar por ahí de nuevo no me fío de pasar por ahí de nuevo no me fío de pasar por ahí de nuevo no me fío de pasar por ahí de nuevo no me fío de pasar por ahí de nuevo no me fío de pasar por ahí de nuevo no me fío de pasar por ahí de nuevo no me fío de pasar por ahí de nuevo no me fío de pasar por ahí no me fío de pasar por ahí no me fío de pasar por ahí Joder lo que me ha gustado llegar, ¿sabes? Ahora para que se caiga. Ahora para que se caiga. Vale. Y a volver. Aunque viendo cómo van los lazarillos, creo que voy a optar por... por ir yo por cualquier camino que me acuerde. Gracias. 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 Vale. Gracias. 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 ¿Aquí puedo entrar? Sí. Bueno, más bien salir. Gracias. 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 Puedo salir por aquí. 3. 3. mil caminos y todos dan al mismo sitio. Me cago en la puta. Uy. Te mato como se te quede el huevo aquí. el salón. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Va a hacer básicamente todas las misiones opcionales que me tenga. Venga. 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 Gracias. Gracias. Vale, sería por aquí. Gracias. 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 Mira. 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 Lo もの. Mira. 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 Y la cola que está por aquí Bueno, ya que estáis por aquí Bueno, vale Me quiero paralizar antes de... Bueno, también Toma, chalchicha Vale Vamos a ver Los buscatrufos Los buscatrufos, ¿dónde era? ¿Aquí abajo? Sí Oye, cazador Oye, cazador Oye, cazador Oye, cazador Vale Pues creo que voy a ir cortando ya Oye, cazador Oye, cazador Oye, cazador